ahora vamos a poner las esquinas de los amarillos, de los amarillos que nos faltan, colocar y lo vamos a hacer de esta manera, ya está ahí, esto ya más o menos se fijaron en el otro como lo hacía, así que yo creo que ya no les va a costar tanto trabajo armar esto, ahí está la manja, lo regresamos a su lugar y ya, a ver si les queda así como aquí, podrían hacer el movimiento de 4 de arriba, cierta, abajo, regresar y así, y de esa manera también se acomoda, se los muestro bien, lo voy a hacer para que vean que si se acomoda, pero es más tardado, si se fijan, ahí quedó ya, esa es una manera, lo pueden hacer así, pero yo prefiero tenerlo aquí al lado y nada más hacer esto, es más rápido, pero vamos a suponer que lo tienen ahí, en la parte de arriba, entonces sería más complicado hacer esto, o sea, cuando lo tienen acá, pues la única manera que lo pueden mover hacia acá, sería por ejemplo, aquí está el naranja, lo vamos a mover aquí, lo único que tienen que hacer es tirarlo aquí y ya quedó aquí, miren, entonces ya no lo hacen para acá, y ya, así es como moverían los amarillos en este caso, pero bueno, espero que me hayan entendido eso, ese movimiento, si no, pues háganlo así como lo hice yo, si se les queda acá, pues háganlo con el movimiento hasta que quede abajo, ¿no? pero bueno, ya tenemos entonces la primera capa, que es como empezamos en el otro, vamos a la segunda, si recuerdan que vemos que, si acá quedamos amarillo, acá está el blanco, esos son los que no vamos a poder utilizar, que tienen blanco, ¿vale? entonces vamos a rojo, tiene que verlo explicar tanto, pero, pues sí lo estoy haciendo, pero funciona mejor para que ya, si ya vieron los otros videos, pues ya se les va a hacer más fácil la mano, ya quedó, entonces vamos aquí a naranja, el verde está acá, entonces empezamos con la derecha, entonces bueno, que se explique en el segundo, tercer video, ya no recuerdo, nos grabé al mismo tiempo, pero, nosotros nos grabé con más calma, más, más lento, más explicado, para que pudieran, buscamos otro, listo, acá tenemos el azul, entonces empezamos con el otro, por la izquierda, sí, porque si ven este video primero, pues de lo mejor no van a entender ni qué estoy diciendo, a pesar de que les dije que este era un video donde no iba a utilizar palabras tan técnicas, ni era el mejor video con el que más rápido van a armar, pero era un método con el que todos van a poder armarlo, acá está el azul, pues presiones con la derecha, les recomiendo que vean los videos en el orden que corresponde, para que no nos vean enredada y ya no funciona el método, funciona, claro que funciona, ahí está ya la segunda capa, ¿sale? Entonces, ahora sí, si se fijan, esto fue lo que no pasó en los otros videos, en los otros ya me había quedado la cruz, aquí no la tengo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a armar esa cruz, este del medio, se va a pasar aquí, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, como ya no queremos desarmar esta parte, eso no está en el otro video, por eso lo volví a armar, porque creía que es muy importante, ¿cómo vamos a pasar este para acá? Vamos a proteger, como nada más vamos a mover esta parte, vamos a protegerla, entonces la vamos a girar así, ¿sale? La vamos a girar, ya que la giramos, vamos a hacer el movimiento que ya no sabemos, ahí, ya quedó la línea, lo vamos a hacer dos veces para que nos quede la cruz, ¿vale? Ya lo hicimos dos veces, ahora sí regresamos este que protegimos a su lugar, si se fijan, ahí está, ¿sí? No se movió nada porque la protegí, ¿sale? Entonces ya que la protegí, ahora sí ya me quedó la cruz, ¿sí? Si lo hacen una sola vez, a veces ya también queda la cruz, pero a mí me había quedado nada más una línea, por eso lo hice dos veces. Entonces ya tenemos la cruz, ahora vamos a buscar que coincidan los colores, ¿sale? Nos coincide el verde, este no, este sí. Entonces creemos que si nos coinciden dos, ya, con esto teníamos. Lo poníamos del lado derecho, viendo uno que coincide y del lado derecho el otro que coincide, ¿sí? No así, por ejemplo, este coincide pero este no, entonces tenemos que tener del lado derecho uno que sí coincida. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos dos, lo que vamos a hacer es el movimiento que les enseñé, que era girar abajo, derecha, arriba, derecha, es decir, para que se nos acomoden todas, ¿sale? Estas dos ya están, entonces vamos a acomodar estas dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden, este movimiento es... Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha dos veces y arriba, derecha. Y ahí está, naranja, verde, rojo y azul, ya se acomodaron. Y además nos falta acomodar nuevamente la esquina, ¿sí? Lo demás ya lo tenemos listo, en la cruz ya está. Entonces vamos a checar lo que hacíamos. Alguna que ya coincida, este ya coincide, ya está perfectamente blanco, azul y naranja. Este ya está. Esta no, esta tampoco, y pues obviamente esta tampoco. Entonces quedamos que aquí vamos a hacer el movimiento 5 y 5. 5 con esta, 5 con izquierda, 5 con esta y 5 con izquierda, ¿sale? ¿Para qué? Para que este gire para acá, este para acá y este para acá. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo azul, naranja, azul, naranja, ¿sale? Y si no quieren contarlo, pues simplemente se esperan a que ya se regresen sus piezas a donde le corresponden. Y ya van a hacer esto, pues ahí terminan. Entonces vamos a hacerlo una vez más y otra vez más y listo. Ahí está. Si fíjense, ya coincide otra vez este y ya también coincide este. Y ya se movieron los de las esquinas, ya giraron una vez. Pero este rojo no va aquí. Entonces no está bien todavía. Este rojo obviamente tampoco. Entonces vamos a hacerlo otra vez. El azul. Y el naranja. Así. Les digo, cuéntanos, 5 y 5, o si no quieren contar, pues esperan a que ya coincida el color. Y listo. Me disculpa por mi forma de hablar. Y nuestros maravillosos brackets lo permiten hacerlo bien. Bueno, no los brackets. Los anclajes que traemos son los que realmente molestan. Ok. Cuando ya hicimos este movimiento, ahora sí ya se acomodaron todos. Obviamente este ya se acomodó correctamente como debe ser. Y los únicos que faltan de acomodar son estas que están acá. Este rojo va acá. Este blanco acá. Y este azul acá. Y este pues también, ¿no? Nada más están giradas. Pero ya están en el lugar que corresponden. Quedamos que para hacer ese movimiento íbamos a buscar un color que ya coincidiera perfectamente. En este caso el verde ya está listo. Podemos trabajar ahí. O podríamos trabajar. Bueno, podemos trabajar en el color que quieran. Pero pues vamos a hacerlo con los que ya coinciden bien, ¿no? Este ya está terminado. Entonces este ya lo vamos a mover. Lo vamos a hacer aquí en el color verde. ¿Vale? Recuerden que aquí les digo que estos cuatro eran muy importantes. Que siempre los vean. Que regresen. Una vez que terminan el movimiento, estos estén aquí donde deben estar. El amarillo que fue con el que empezamos. Pues queda en la parte de abajo siempre. Y bueno, vamos. Hacer el movimiento. Abajo. Giramos. Arriba. Regresamos. ¿Sí? Ahí están los cuatro. Otra vez. Abajo. Giramos. Arriba. Y regresamos. ¿Y ese cómodo? ¿Sí? Y estos cuatro ahí están. Entonces ya quedó. Vamos a mover el que no está bien. Que es este. Y vamos a hacer lo mismo. Abajo. Giramos. Arriba. Y regresamos. Abajo. Giramos. Arriba. Y regresamos. Mientras estos cuatro estén bien aquí. No importa que ustedes vean que acá se está desarmando todo el cubo. No pasa nada. Está bien. El amarillo está abajo y los cuatro están aquí. Entonces. Abajo. Giramos. Arriba. Y regresamos. En el siguiente movimiento ya queda. Si se fijan ya está aquí. Abajo. Ahí está. Ya quedó. Arriba. Y regresamos. Este es su color. Bien. Ahí está armado el cubo. ¿Sale? O sea que este no es el mejor método. Pero con este método todos van a poder armar este cubo de tres por tres. Ahí está. Espero que les haya gustado el video. Les digo no es la mejor manera de explicar. Pero es una manera que la mayoría van a entender. Entonces. Así es como todos van a poder armar este cubo de tres por tres. Si les gustan los videos. Bueno. Pues suscríbanse al canal. Más adelante. Pues traeré. No sé. Alguna otra cosa que se me haga interesante. Esto no es lo más interesante que puedan encontrar en la red. Pero. Pues yo creo que muchos teníamos la duda. ¿No? De que armamos una cara. Pero lo de acá no nos coincidía nada. ¿No? Simplemente. Y se nos complicaba. Inclusive armar una sola cara. Pues con estos videos van a poder armarlo todo. Completito. Ya después lo practica más rápido. Más rápido. Más rápido. Y cuando ya lo sepan armar bien. Si lo dejan de hacer. Como yo. Que lo dejé por mucho tiempo. Pues las manos se vuelven más lentas. Tardas más. Pero si practicas mucho. Pues lo vas a poder armar más rápido. Y vas a poder ir cambiando el método. Que yo estoy mostrando. A uno que sea más práctico. Mucho más rápido. Pero ya. Lo primero es armarlo. Y tener las satisfacciones de lo que hiciste armar. ¿Sale? Ahí está el video. Muchas gracias. Denle like. Si les gustó el video. Pero los comentarios. Pues sinceramente los dejo en aprobación. Así que. No se desgasten. Si no les gustó el video. No se desgasten mucho en escribir. No los dejo pasar. La verdad. Porque. No me gusta crear polémicas. Yo simplemente lo hago por. Ayudarles. Porque se. Aprendan. Como lo hice con la computadora. Que ya les explicaba. ¿No? Cómo instalar Windows en Nama Cup Pro. Que no es lo más recomendable. No se lo recomiendo. Pero pues igual. Si lo necesitan. Hágalo. Ahí está el video de cómo hacerlo. Si tienen dudas. Por ahí sí. Pregúntanme. Escríbeme. Y después cuando realice comentarios. Pues les puedo apoyar un poco de cómo hacerlo. Aunque sinceramente. Creo que ya está volvido. Nada más lo aprendo. Mientras lo necesito. Y después lo olvido. Ok. Ahí está el cubo. Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima.